Saludos, que tal mi gente, bienvenidos a tu canal, suscríbete, dale like En San Cristóbal un joven de 22 años perdió la vida de varias puñaladas propinada por otro En un hecho ocurrido en el municipio de Los Cacaos, provincia de San Cristóbal El fallecido fue identificado como Samuel Delgado Mientras que el agresor responde al nombre de Ramón Chalas, alias El Feo De acuerdo con las informaciones recogidas El victimario lleva ya 3 homicidios en el municipio de Los Cacaos Y sigue prófugo de la justicia, oigan esa vaina 3 muertos y todavía anda por ahí Trascendió que el joven perdió la vida cuando intercedió para que el tal Feo no matara a otro joven Quien de momento no ha sido identificado El cuerpo sin vida de Samuel Delgado permanece en la calle A la espera de la llegada del médico legista desde la provincia de San Cristóbal Muy lamentable Así que ya el comandante Intercambio sabe que le tenemos un trabajito por ahí en San Cristóbal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!